bueno reciban un cordial saludo nuevamente en este nuevo vídeo en esta parte vamos a trabajar el diseño de unas casas que quiero que tengamos en cuenta en ocasiones desde el grado jardín nos han explicado o nos han mostrado cómo realizar una casa y nos hemos quedado en la casa normal que es hacer esta parte así o así pero esta parte quiero que la tengan en cuenta esta es la parte plana del dibujo pero vamos a trabajar un poco de profundidad en esas casas así que vamos a tener esta parte con este diseño vamos a iniciar vamos a hacer una serie de casas en todo este espacio para poderlo tener iniciamos con el techo lo vamos a hacer a mano alzada no vamos a necesitar de la regla solamente así con la parte de la mano trazamos líneas para poder hacer el diseño en esa solamente vamos a trabajar con el lápiz para poder tener un diseño mejor cuando ubicamos esta parte del techo entonces es donde tenemos todo el espacio para poder trabajar la parte tridimensional de la imagen aquí tenemos la ventana pero aquí le vamos a colocar un fondo para que se vea lo grueso de la pared en esa parte y aquí vamos a trabajar una línea para que se vea igual la parte de la puerta como si estuviera abierta vamos a colocar aquí una base así y a este lado le vamos a hacer una casa pequeña o un cuarto pequeño a esta casa que tenemos ahí hacemos esto de esta manera con esta parte nos empieza a dar lo que es lo tridimensional de la casa en eso vamos entonces a hacer un poco de pasto para que se vea lo que sería el piso o la base de la casa que tenemos entonces ahí después de eso le vamos a hacer ya más detalle que serían unas tejas en toda esta parte y unos ladrillos en todo ese espacio estamos unas líneas arreglamos esta parte para que se vea mejor el techo lanzamos línea y empezamos a hacer un tramado para que nos dé la sensación de ladrillos para que nos quede de esta forma y aquí hacemos lo mismo vamos a hacer otra y luego empezamos a darle detalle y sombra con el lápiz esta entonces igual vamos a hacer primero una especie de triángulo de esta manera no importa que nos quede un poco torcido como les dije va a ser a mano alzada ya después con el detalle le arreglamos eso de pronto nos quedó torcido como aquí y arreglamos entonces esta parte vamos a hacer una parte de chimenea en el techo de esta casa y hacemos entonces el techo de esta forma hasta aquí aquí trazamos entonces la línea para cerrar la casa y hacemos unas ventanas y aquí entonces hacemos lo mismo damos la parte de lo que es el piso vamos a hacer unas casas de campo para poder hacer entonces eso pero en esta parte vamos a trazar una línea recta hacia acá y una línea recta hacia este lado para que aquí nos quede entonces como si esto fuera una esquina de la casa trazamos unas líneas para poder hacer lo que son las ventanas y la base de la casa vamos a crear un árbol por este lado raíces y en esta parte entonces hacemos lo que es las ramas y hojas de este árbol seguimos creando entonces esto para que nos quede la segunda parte y poderla colocar entonces con mayor diseño vamos a hacer esta y luego vamos a trabajar en estas otras bueno entonces seguimos con la otra trazamos un triángulo siempre triángulo y cerramos y cerramos el triángulo de esa manera para que aquí nos de la proporción de lo que es la casa o el techo de esa casa hacemos lo mismo hacemos la misma parte hacemos curvas curvas para que nos queden unas tejas trazamos unas líneas y cerramos aquí igual cerramos a este lado hacemos hacemos una ventana y le colocamos algo de profundidad igual hacemos una línea quebrada para poder entonces realizar esta parte colocamos arbustos por esta parte igual igual cerramos entonces aquí para poder realizarle unas ventanas ahí en el techo hacemos lo mismo trazamos unas líneas estas vamos a trazarlas así tenemos entonces otro diseño de casa nuevamente hacemos en esa vamos a iniciar con un rectángulo pero abajo le vamos a hacer ese movimiento un rectángulo trazamos igual para que nos de profundidad el techo trazamos una línea igual aquí y una igual acá de esa manera entonces tomamos el espacio para lo que es la ventana y lo que es la puerta igual hacemos algunos arbustos en esa vamos a hacer una cerca con unos palitos así y vamos a trazar unas líneas para que nos quede así le vamos a hacer unas x en cada una de esas líneas para que se asemeje a un alambre de púas hacemos entonces hacemos entonces esto así igual trazamos en esta parte para que se nos vea el diseño y trazamos una línea atrás todas estas tienen su base en esta parte vamos a hacer una más por este lado más pequeña y un poco destruida y un poco destruida como si fuera un galpón o una especie de establo para aprovechar todo el espacio que tenemos en la hoja igual le vamos a hacer una parte de ladrillos y que nos quede entonces esta otra casa aquí por este lado vamos a hacer lo mismo son diferentes estilos de casas trazamos entonces el triángulo pasamos el rectángulo dividimos esta hacemos lo que es la ventana y hacemos toda esta parte en esta le vamos a hacer como si en la esquina de la casa hubiese una parte de humedad y se tuvo que sacar la pared le vamos a hacer los ladrillos en esta partecita hacemos las ventanas y hacemos una parte de arbusto en todo esto esto se estaría viendo por detrás de la casa solamente por detrás y trazamos igual la línea en esta entonces vamos a hacer lo mismo que esta vamos a tratar de que las casas se encuentren en la esquina primero trazamos un rectángulo luego la parte del triángulo cuando les hablo del triángulo es porque queda esta parte pero aquí es como si yo cerrara me queda el triángulo y tomo esta partecita sigo la línea aquí pero aquí me va a encontrar con otro triángulo el cual voy a cerrar aquí cierro aquí y aquí para que se asemeje la esquina de la casa realizo la ventana realizo igual un poco más de lo que es el pasto triángulo por acá la puerta aquí igual en esa parte podemos hacer entonces el camino en este lado para que nos quede ese diseño así porque estamos haciendo tantas casas la idea es que podamos tomar ahorita de estas y en el siguiente video con estas casas poder empezar a formar diseños de paisaje para entonces ver esa situación de casas de esta manera cada una de ellas tiene un estilo diferente para trabajarlo tenemos entonces todas estas pero siempre tenga en cuenta esta es iniciamos con un rectángulo el rectángulo y tomamos triángulo cierro el triángulo y aquí igual como le hago la parte de abajo voy a hacerla con esta para que se se dé cuenta que también tengo otro rectángulo en este lado cuando están esos rectángulos así entonces le hacemos le hacemos ventanas y aquí le hacemos algo de arbusto para que nos quede igual trazo línea un cuadrado aquí y un camino por aquí para que nos dé entonces esta parte las sombras se las vamos a dar con este mismo lápiz pero las vamos a ver entonces en cámara rápida para que usted pueda ver después de tener entonces todas estas casas lo que vamos a dar es sombra con este lápiz con el mismo lápiz que estamos pintando le vamos a dar entonces las sombras para poder dar el acabado de todo eso empezamos pues a aplicar el lápiz y le empezamos a aplicar el detalle lo vamos a ver en cámara rápida y usted va a seguir las instrucciones y 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 lo trabajamos con un lápiz, con el lápiz que tengas a la mano, con eso vamos a hacer todas las sombras y deben entonces realizarlo teniendo también en cuenta el espacio que tenemos en cada uno de esos diseños, la hoja que tenemos para poder ubicar espacio, sombra y luz en cada uno de ellos, así que los invito a que podamos realizarlas paso a paso, primero observa bien, luego escucha cada indicación y ahí sí produce el resultado de la manera que tu creatividad te dé, así que te deseo éxito, Dios se bendiga y chao chao